Es un carmero nacido en un pequeño poblado del Carmen de Bolívar y nace de un padre matemático, por eso se le debe toda esa capacidad de composición. La música es matemática y él desde los cinco años mostró ser músico, al punto que perdió su infancia. Sus canciones no han dejado de sonar desde ese primer éxito que fue Prende la Vela o Carmen de Bolívar, interpretaciones que han hecho bailar a los colombianos por generación. Mencionar el nombre de Lucho Bermúdez es hacer referencia a uno de los grandes de la historia de la música popular colombiana y como su legado ha pasado de generación en generación para que su estilo permanezca vivo dentro de los nuevos sonidos colombianos. Es un tipo mágico, nacido músico, como todos los músicos y artistas que sacrifican la infancia por la música y se formó desde esa edad hasta el final, tocaba todos los instrumentos de aire. Fue compositor, arreglista, director e intérprete y uno de los músicos más representativos del país durante los siglos XX. La capacidad compositiva a través de sus partituras se ve la fortaleza del matemático que heredó de su padre. Es un músico de rigor con la formación clásica de todas las escuelas, pero coge el folclor nuestro y le mete partes del jazz de la época de los 60, la época de los 50, le mete esa estructura del jazz y en muchas de sus composiciones se siente el porro casi que jazzseado. El porro es como un hermano menor del jazz o viceversa. No hay fiesta familiar colombiana en la que no se haya tocado alguno de sus temas para que jóvenes y viejos se fundieran en los ritmos que el maestro inspiró. Con motivo del natalicio de Lucho Bermúdez, el canal Cartagena estará emitiendo el documental Lucho, todo el mundo está bailando, del director cartagenero Haroldo Rodríguez.